Buenos días, ya dentro de poco. Bueno, la reforma que se pretende aprobar el día de hoy, que es relativa al impuesto al hospedaje, constituye este impuesto el segundo que mayor recaudación causa en favor del Estado. Es correcto introducir el manejo de plataformas tecnológicas o digitales en estos impuestos con una medida de actualización ante las condiciones cambiantes que han generado las plataformas para ofertar el hospedaje, lo cual beneficiará a las arcas estatales con recursos frescos que son una proporción importante. Sin embargo, adicionalmente incrementar del 3 al 5% este impuesto, una recaudación que impacta directamente al turismo, y lo digo con toda seguridad, una más, considerando el TUA, el derecho de saneamiento, este impuesto al hospedaje, el BICITAX, bueno, una más que le cargamos al turista, pero que además va dirigida a la creación de masa para apto burocrático, como la Secretaría del Bienestar o la Agencia de Seguridad Alimentaria, que sirven para la creación normalmente de programas clientelares, que nada contribuyen en la disminución de la pobreza o de la brecha de desigualdad social entre zona norte y zona sur del Estado. También debe considerarse que en esta ley se crean tres fideicomisos, en donde se les otorga una parte del recurso, el fideicomiso de promoción turística, que ahí va un 20%, un fideicomiso de bienestar, que va otro 20%, y el fideicomiso de salud. Se pretende recaudar alrededor de 3 mil millones de pesos, y de eso solo un 30% irá a abatir rezago social, y un 50% será de libre disposición. Por lo que tendremos que ser muy analíticos en dar seguimiento a cada uno de estos fideicomisos, y que su funcionamiento de verdad sea transparente. Recordemos que la dinámica a nivel federal ha sido cancelar este tipo de fideicomisos, puesto que, según lo dicho, inclusive por la dinámica o la política federal, ha sido que implican la generación de burocracia, que se tienen mayores costos, en el manejo de recursos, inclusive el manejo de una cuenta, escasas rendiciones de cuentas, y por lo que no entendemos la razón de la lógica de que aquí sí, ya empezamos con fideicomisos. Y bueno, dicho sea de paso, esperemos que no nos llegue otro acontecimiento extraordinario, como otra pandemia, que inhiba la actividad turística, y entonces sí veamos el impacto real que tendrá el confiar en estos incrementos a impuestos al turismo, sin enfocarnos en una verdadera labor de diversificación económica. Dejo ahí mis consideraciones, compañeros, y en este caso me aparto de este dictamen.